el siglo de Torreón, de Siglo TV, nos encontramos en una edición especial de Metafondo, en su sección deportiva, y tenemos un invitado de lujo, nada más y nada menos que el campeón mundial en la división superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, Miguel, el Alacrán Berchel, que se prepara para su séptima defensa de de ese preciado título de la faja verde y oro, que será el próximo sábado veinte de febrero en la burbuja del MGM Gran, allá en Las Vegas, ante otro mexicano, Oscar Valdés, y bueno, darte la bienvenida, Miguel, sabemos que te agradecemos este tiempo, sabemos que estás en la recta final de tu ardua, de tu gran preparación, precisamente, ¿cómo va, cómo va esa, ese, ese cierre de entrenamientos? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludar a mis amigos del siglo de Torreón, y pues bueno, vamos muy bien, vamos en excelentes condiciones, la verdad que ya estoy ansioso por abordar el avión, por llegar a Las Vegas, porque me den una habitación, la verdad es que ya me siento listo, me siento preparado, esta es una gran pelea, que la gente ya se está flotando las manos, esta séptima defensa, ante un duro peleador como lo es Oscar Valdés, y bueno, a eso también se le suman dos grandes entrenadores, como en mi caso, que es Alfredo Caballero, y Eddie Reynoso, que lleva el camino de Canelo, entonces, yo creo que tiene todos los ingredientes para hacer una gran pelea, y esperemos que este sábado veinte de febrero la disfrute el público y sea una gran guerra. Claro que sí, Miguel, precisamente hoy el Consejo Mundial de Boxeo saca, da a conocer, por ahí, de las grandes rivalidades, grandes confrontaciones de púgiles mexicanos buscando un campeonato mundial, mencionaban el caso de Marco Antonio Barrera y el terrible Morales, de Israel Vázquez y contra Rafael Márquez, que han sido trilogías, inclusive una fue cuatro, anteriormente Carlos Árate con Alfonso Zamora, también sacan las dos pelas que tuvieron tu compañero de establo, de gimnasio, Juan Francisco el Gallo Estrada contra Carlos el Príncipe Cuadras, pues sabemos que es una guerra, que los aficionados mexicanos que les gusta el boxeo, pues van a disfrutar, ¿no? Se divide la afición, pero, pues bueno, tú eres el campeón en las ciento treinta libras, ¿qué va a ofrecer Miguel en su próxima defensa del título, que será en aproximadamente diez días? Pues bueno, la gente sabe que cuando hay dos mexicanos arriba del ring, siempre el show está más que garantizado, ¿no? Creo que la calidad de los peleadores habla por sí sola, esta es la pelea número ciento cincuenta y cuatro entre mexicanos por un título mundial, y bueno, pinta para grandes cosas, la verdad que Oscar ya lo conoce, es un gran peleador, lo respeto mucho, y de mi parte, pues ya conocen a la lacrana, la verdad que yo siempre salgo a dar espectáculo, siempre llego con un gran físico, siempre llego con un gran aire, y bueno, salgo a brindar el espectáculo, la verdad, aparte de ser campeón del mundo, también soy aficionado al boxeo, entonces yo creo que si voy a ver una pelea, voy a pagar un boleto, porque voy a ir a ver un peleador, voy a ver uno bueno, uno de mis favoritos, uno que me brinde espectáculo, uno con el que me pueda tomar unas buenas cervecitas, una buena botana, y que sea una noche rotunda, ¿no? Y si no queda, mucho mejor, entonces la verdad que, por eso no les vamos a quedar a deber, la verdad que creo que Oscar llega muy bien preparado, yo también, y bueno, como te decía, estos dos grandes entrenadores, que es caballero Lidia y Reynoso, creo que sabrán hacer los ajustes necesarios para que el público se deleite con un gran combate, entonces pues, ya creo que toda la gente se está frotando los dedos para que llegue ese día 20, ya sea el día de la noche, y pues vean una gran noche de boxeo. Sí, claro que sí, mencionabas a los entrenadores, caballero de tu parte, Edi Reynoso, de parte de Valdés, es un plus, es un plus, tú lo consideras que es un plus especial, digo, sabemos que los dos estarán en el ring frente a frente, pero las esquinas también, también importan en estos momentos, ¿no? Son trascendentales en la toma de decisiones y en el cambio de estrategias durante la reyerta, ¿no? Seguro, yo creo que son dos grandes ajedrecistas, la verdad que el boxeólogo es un juego de ajedrez, hay que mover muy bien sus piezas, y bueno, después de que tú mueves a un peón, te pueden contrarrestar con un caballo, ¿no? Entonces, hay que saber qué piezas mover, qué golpes tirar, y bueno, siempre es el caso a la esquina, que la esquina al final de cuentas es la que te conoce, la que te prepara, la que conoce muy bien tus armas, con qué mano pegas duro, conoce también tus defectos, también tiene la virtud de ver los golpes que te estás metiendo y decir, ¿sabes qué? Cámbele por aquí, mábele por acá, en este ramo lo vamos a boxear, en este ramo vamos a ir al choque, y yo creo que también es un plus no tener a dos grandes entrenadores mexicanos, dos peladores mexicanos, y bueno, sin duda, nuestra raza mexicana va a estar orgullosa de nosotros desde el día 20, y pues bueno, que gane el mejor. Eso sí, Miguel. Y mencionabas de que estarán arriba dos mexicanos, lastimosamente por esta contingencia del COVID-19, del coronavirus, pues tendrá que ser en la burbuja, todo indicaba que fuera en un escenario con público, como lo has hecho ahí en California, con mucha gente apoyándolos desde la tribuna, y pues no, ahora tendrá que ser desde sus casas, desde los televisores, desde los dispositivos, pues es algo diferente, ¿no? Ya tuviste una pelea en Ciudad de México de preparación, pero una pelea de campeonato mundial, me imagino que se vive diferente, o se vivirá, lo vivirá de manera diferente, sin público, ahí en la tribuna, ¿no? No, sin duda, al aficionado siempre se le va a extrañar, creo que todos los deportes, sin excepción alguna, no son los mismos sin aficionado, creo que a eso nos debemos, a la gente que va, que grita, que mueve un boleto, y pues bueno, la verdad que se les va a extrañar mucho, cuando tuve la oportunidad de presentarme en los estudios de Azteca, pues sin gente, y muy bonito las pantallas, muy bonito la música, el show, pero dije, falta algo, falta la gente, falta el público, entonces, sin duda se les va a extrañar, eso es un parte fundamental para nosotros, pero bueno, lamentablemente, como tú mencionas, por el tema de la pandemia y todo esto, no se puede dar con gente, me hubiera gustado que fuera del lado de Texas, del lado de Texas, creo que ya está permitiendo la gente, creo que ahí peleó Canelo, peleó Ryan, peleó Spencer, pero bueno, ahora sí que no podemos decirle cómo lleva su negocio, Bobar o no, al final de cuentas, él es el que decide, él decide hacerla en la burbuja del NGM, y bueno, al final de cuentas va a haber tiros, va a haber un tiro bueno. Sí, eso sí, nos frotamos las manos para para que ya se llegue el día de la de la pelea, pero antes, pues se tiene el pesaje, ¿no? Mucha, mucha, muchos boxeadores dicen que que a veces es lo más complicado, ¿no? Superar la báscula y ya después subirte al ring, pues es prácticamente como un examen, todo lo que trabajaste en el gimnasio, todo lo que se estudió, pues lo haces este en el combate, ya, ya lo, lo muestran, ¿no? Pero, pues en el pesaje también es algo importante, ¿no? Es, es parte fundamental en el entorno de una, una pelea de campeonato mundial. Sí, llegar al límite del peso marcado, la verdad es que es muy difícil, como tú mencionas, es lo fundamental, ¿no? Si no das el límite, pues no hay pelea de campeonato al final de cuentas, ¿no? Y bueno, creo que lo más duro es la primera batalla y es muy dura para, para nosotros, pero bueno, como bien mencionas, ya después que te pesa y que puedes comer, ya yo creo que los golpes salen sobrados, ¿no? Ya bien hidratado, bien comido, que te echen al que sea, pero la verdad es que sí es el rival más fuerte, el rival más duro a vencer, en lo particular para mí igual siempre digo que el pesaje es el rival más fuerte al que me enfrento, ya que soy un poco comelón, soy de buen diente, estoy grande para la división, entonces me marca, me cuesta mucho a veces marcar la 130, pero bueno, digo, a final de cuentas, esto es lo que me dedico, esto es lo que amo hacer, me gusta que me pidan fotos, me gusta que me pidan autógrafos, y es uno de los artificios que tienes que hacer como boxeador, ¿sabes? Y bueno, a final de cuentas, tengo que defender mi corona de la 130, y estoy listo para marcar la 130, al otro día comer y que me pongan los guantes de ocho ondas y que pase lo que tenga que pasar, vamos a ir con todo. Eso, Miguel. ¿Qué es lo que más extrañas de la comida? ¿Cuál es tu comida preferida de esas que dices, te cuesta dejarla en tu preparación? Pues fíjate que mira, soy fan de la comida yucateca, ya que al principio de mi carrera viví tres años en Mérida, Yucatán, y me hice fan, amante de los albutes, de los panuchos, de la sopa de lima, pero ya luego me vine, ya llevo siete años dedicando aquí en Hermosillo, Sonora, y pues bueno, me encanta la carne asada, me encantan los tacos, la harina, me encantan los camarones, ¿no? Así que los aguachiles, entonces estoy entre un dilema, entre allá y acá, pero la verdad es que soy fan de la comida, soy muy fan, la verdad que me encanta comer, y pues bueno, yo creo que cuando suba a peso ligero o a super ligero, pues no va a haber ningún problema, por eso, por la subida de peso yo me encargo. Digo, sabemos que tenemos, este, tienes la pelea el próximo 20 de febrero, pero mencionabas, cuando te veremos por ahí en las 135 libras, hay grandes campeones como David Haney, como Ryan García, como Teófimo López, me imagino, esto, bueno, obviamente esto es a futuro, estás concentrado en tu próxima pelea, pero pues también hay que adaptarse a lo que te pide el cuerpo, ¿no? Claro, ya me cuesta un poquito marcar la 130, pero es una división en la que estoy sumamente fuerte, me siento muy capaz, creo que todavía la marco, y bueno, al final de cuentas, solo mi cabeza ahorita está el 20 de febrero, ganarle a Oscar Valdés, respeto mucho a mi contrincante que tengo en puerta, pero bueno, igual a futuro me encantaría subir a 135, creo que hay grandes nombres, está Lomachenko, está Teófimo, está Gervonta, está Geni, está García, yo creo que económicamente me encantaría subir a 135 porque ahí están las grandes bolsas, pero bueno, también me inquieta quedarme en 130, ya que esta es mi séptima defensa, y de salir avante estaría a dos defensas de igualdad de récord de Chávez, el más grande boxeador que ha dado México, imagínate, sería algo galantioso, me encantaría convertirme en el mejor superplume en la historia de México, pero bueno, vamos a ver qué pasa el día 20, vamos paso a paso, no me desespero, y esperemos salir avantes este día 20 de febrero. Y precisamente hablando de esa desesperación o esa tranquilidad de cómo llevaste la pandemia en todo este 2020, un año muy complicado, ¿cómo fue para ti? Digo, tuviste una pelea por ahí de preparación en Ciudad de México, por ahí te vimos en las montañas junto con todo el equipo de Alfredo Caballero, ahí en las montañas del Estado de México, en Jiquipilco, ahora se van a los mochis, pero ¿cómo has sobrellevado esta pandemia tú y el resto de tu equipo? Pues bueno, va a ser algo difícil, ¿no? Este tema de la pandemia creo que nos afectó a todos, ¿no? Desde estudiantes, desde deportistas, creo que todo mundo estuvo expuesto a esto, ¿no? Ya no se observaron cosas, se agarraron aeropuertos, la verdad que todos fuimos afectados por esta pandemia, por este virus, y bueno, al final de cuentas hay que cuidarse, hay que ponerse bien el cubrebocas, hay que tener el saludo cordial de codos, ¿no? Lavarse las manos, ponerse bien el cubrebocas, y no salir para andar paseando, no dando la vuelta, si no tienes nada que hacer, quédate en tu casa, no te expongas, la verdad que yo fui afectado por el COVID, y bueno, se siente horrible, la verdad que el no salir de casa, el estar con cuerpo cortado, dolor de cabeza, siente esa como ansiedad de que no puedes respirar, es muy feo, entonces yo le recomiendo a toda la población que la verdad que utilicen bien el cubrebocas, que no salgan de casa, y que yo sé que a lo mejor es imposible, ¿no? No salir porque tienes cosas que hacer, pero bueno, salgan nomás para lo necesario, y siempre con los protocolos necesarios para cuidar su salud. Muy bien, pues ahí está también la recomendación, el consejo de un campeón mundial de boxeo, que ya pasó por esta, este tema complicado, ya fue pues dio positivo en esta situación, es complicado, y bueno, a hacer caso a todos los protocolos, a tomar las medidas pertinentes, mencionabas de que estás a dos contiendas de igualar el récord, ahí de las defensas en superpluma, es una también una gran responsabilidad, ¿no? Porque me imagino que Chávez, ya lo has mencionado, Chávez es un gran referente del pugilismo, no nada más mexicano, sino mundial, pero también conlleva esa responsabilidad, ¿no? De, de, pues mantenerte disciplinado, y tener esas defensas exitosas de, en la 130, ¿no? Pues bueno, seguir manteniendo el hambre, ¿no? Verte como retador, recuerdo, aquí al lejano 2017, cuando apenas iba a poder decirlo contra Bandido Vargas, mucha gente, no me daba alguna oportunidad, mucha gente pensaba que era una pelada en trámite, ya que yo había sido notada en un round por un pelador prácticamente desconocido, un colombiano, Luis Eduardo Flores, y bueno, al final de cuenta, creo que tus errores del pasado, todo lo que has hecho, no dicen lo que ha estado actual, ¿no? Al final de cuentas, yo me preparé muy bien, creí en mí, era la oportunidad que yo estaba esperando durante muchos años, la verdad que sacrificé Navidad, sacrificé mi cumpleaños, sacrificé año nuevo, sacrificé todo lo que tuve que sacrificar mi familia, la verdad que solo me veía ese día 28 con el cinturón, que decir las palabras, I'm the new, ¿no? Cosa que ahí fue todo lo contrario, ahora nomás quiero creer, entonces, la verdad que soy fiel creyente y que todo mundo que se sacrifica, que trabaja, que se esfuerza, la verdad al final del día tiene su recompensa, la mía fue 10 años arduos, ¿no? De sacrificios, de trabajo, me fui a Mérida, me vine al morcillo, sacrificé muchísimas cosas, pero el 28 de enero del 2017 tuve mi recompensa cuando dije a un andenio, y la verdad que no hay palabras más bonitas que cuando te coronas campeón del mundo, de verdad tengo seis defensas de campeonato, ¿no? Pero la más bonita y la que más siempre voy a recordar es la pelada en que me coroné, ¿no? Porque mucha gente no te daba una oportunidad y te coronaste, entonces yo creo que eso es lo que tienes que mantener, esa hambre, esa ímpetu de seguir siendo campeón, ¿no? Recordar que siempre los retadores vienen con todo, como en el caso ahorita de Oscar, sé que él es un gran boxeador, que tiene una gran experiencia amateur, ese cinturón dice que lo ha deseado desde que era niño, desde que tenía ocho años, y pues bueno, vamos a ver a qué está dispuesto a sacrificar él, ¿no? Que está dispuesto a cruzar, ¿no? Entonces yo creo que me expuse y yo recibí golpes, y yo creo que la vida así que se trata, ¿no? La vida siempre te va a golpear durísimo, pero si tú aguantas, si tú te sacrificas, si tú te entregas, al final del día vas a obtener tu recompensa y esperamos que este sacrificio que yo he hecho, esta preparación a los mochos en Ciudad de México, todo lo que he sacrificado, venga el día 20 de febrero con una victoria de la Alacana. Eso sí, por ahí mencionabas, me llamaba la atención, recientemente publicaste en tus redes sociales, que nada más tú sabes, tú tú sabías lo que el sacrificio que habías hecho, ya no lo platicaste, todo lo que implica el concentrarte para para proclamarte campeón mundial, porque no nada más hay que llegar, sino saberse mantener, y no nada más derrotaste una vez al bandido, lo derrotaste después, años después, en meses después, y pues demostraste tu tu calidad. Si había alguna duda de que Vargas había salido en una mala noche, pues no, le confirmaste que tu superioridad, Miguel. Entonces, pues esperemos una gran una gran contienda el próximo sábado 20 de febrero, en un escenario que a lo mejor, ya lo viviste en Ciudad de México, pero que a lo mejor no vas a batallar para asimilar un poquito, pero bueno, es la realidad, es la circunstancia que que estamos en el en el en la nueva normalidad del planeta, y pues echarle todas las ganas, Miguel, cuando viajas, cómo va la la cuestión de del peso, ya me imagino que ya vas muy bien, pero cómo va la logística, cómo se va la logística de aquí a al día de la contienda del 20. Pues bueno, yo va, yo viajo en la semana de la pelea, al parecer viajo el día lunes, los de Top Brand nos piden ahí estar el miércoles para todos los protocolos y todos los necesarios que tengamos que estar, ya entrando la burbuja, porque ya entrando la burbuja, pues ya no se puede salir hasta después de la pelea, entonces es lo que nos piden, estamos muy bien de peso, hoy tiro mis últimos rounds de sparring, hoy el miércoles, y pues bueno, ya estamos casi listos, ansiosos de irnos, de abordar el avión, como te repito, y pues bueno, estamos muy motivados, enfocados en esta pelea, en ganar, la verdad que vamos ante un duro rival, pero la verdad que también nos consideramos fuertes, creo que por algo soy campeón del mundo, por algo llevo cuatro años como campeón, seis de apenas exitosas, y bueno, pienso demostrar mi calidad, mi experiencia, creo que, como tú bien mencionas, lo demostré contra Bandido, de que no fue una mala noche, llegué aquí para quedarme, y bueno, todavía anhelo muchas cosas, tengo muchos sueños, y bueno, creo que Oscar no, no me los va a impedir, la verdad es que soy un hombre soñador, soy un hombre muy trabajador, y bueno, vamos a esperar que ese trabajo, que ese esfuerzo, que ese sacrificio que he hecho todos estos años, rindan fruto este día veinte, y esperemos que disfruten la pelea. De a llevar la buena racha, ¿no? De ahí del establo, del gimnasio, Jamie defendió el sábado anterior a Inher Mosillo su campeonato, tú vas el próximo sábado veinte por tu séptima defensa, se tiene el Gallo Estrada en marzo, tiene la revancha contra el Chocolatito, contra Román, entonces, pues, que siga la buena marcha, no hay del establo dirigido por José Alfredo Caballero, ¿no? Claro que sí, muchas gracias, un saludo a todos mis amigos de el siglo de Torreón, me dio gusto saludarlos, y esperemos algún día poder ir a conocer ahí Torreón Pobila, que la verdad es de los estados que no conozco, pero que hay muchos seguidores, sé que mucha gente me sigue, sé que me mandan muchos mensajes ahí por mi página, y la verdad que les agradezco el espacio, y pues bueno, les mando un saludo, y que no se pierdan la pelea este veinte de febrero. Pues muy bien, le agradecemos a Miguel el a la gran Berchel, el campeón mundial, superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, en este, en este minuto, en este espacio que abrió dentro de su, la recta final de su preparación, para la contienda que tendrá ante Oscar Valdés en una guerra de mexicanos, que esperemos que no se la pierdan por diferentes plataformas, por diferentes canales de televisión, y bueno, a disfrutar al máximo esta contienda entre, una guerra entre mexicanos, en la burbuja del MGM Grand, ahí en Las Vegas, Nevada. Pues muchísimas gracias, Miguel, que tengas, que descanses, que tengas la mejor, el mejor de los éxitos, que cierres al máximo su, tu preparación boxística, y bueno, pues esperemos que próximamente andes acá por la comarca lagunera, para que por aquí vengas, si no a defender el campeonato, pero bueno, al menos tenerte por acá de visita. Claro que sí, sería un gusto para mí, para ir a comer por ahí, para ir a tomar un café, conocer a la gente por ahí, pues bueno, muchas gracias por el espacio, fíjense mucho, y estamos en contacto. Gracias, Miguel. Pues aquí fue Miguel, el Alacrán Berchel, amigo del siglo de Torreón, de Siglo TV, pues nos despedimos de esta gran entrevista con el campeón mundial de boxeo, dentro de las 130 libras, que son 59 kilos, casi 59 kilos, y bueno, nos esperamos, nos vemos en la siguiente oportunidad. Gracias. 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 Gracias.